Al final el trading es un negocio y si quieres ser rentable en el largo plazo, tienes que ser un buen perdedor, que eso es lo que yo digo. Yo creo que yo soy rentable porque soy un muy buen perdedor. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo soy John, yo soy parte del equipo de You Profit Trader. Te agradezco tu tiempo. Bienvenido a este tipo de entrevistas que estamos realizando a todos los traders y todos que han salido en el top de retiras. Entonces, bienvenido a la entrevista con You Profit Trader. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias John. No, de verdad, gracias por la oportunidad de esta entrevista y de verdad que, bueno, agradecido con ustedes por darme la oportunidad. Listo, dale bro. Bueno, empecemos las entrevistas como me gusta empezar todas. Por favor, un pequeño resumen sobre quién es Daniel Faria, qué te dedica, de dónde eres y ese tipo de cosas. Yo soy de Venezuela, tengo 30 años. ¿Y quién es Daniel? Yo pienso que antes de ser trader, bueno, soy esposo, soy papá, tengo una bebé de 6 meses y yo creo que, bueno, son las razones y los motivos por las que, como que, por la que hago. Gracias, gracias por las que, bueno, hago trading, ¿no? ¿Y a qué me dedico? Bueno, sí, soy trader, pero no lo hago full time. También tengo, bueno, otro trabajo. Y estudié aquí en los Estados Unidos. No sé si lo dije, pero bueno, tengo 16 años ya viviendo aquí en Estados Unidos y estudié finanzas y por ahí empieza mi carrera en los mercados, ¿no? Que no es una carrera que empezó directamente como en futuros. Yo empecé tradeando lo que vienen siendo acciones. Recién me gradué de la universidad y ahí sí fue como bastante full time en la parte de acciones. Y ya luego, a través del tiempo, sí transiciones a futuros. Pero, te interrumpiste, Austin, es muy común el tema de operar acciones, ¿no? Es como lo que más operan los americanos, ¿verdad? El tema de stocks es un súper movido, ya súper conocido realmente. Sí, sí, es bastante famoso. Bueno, yo tradeo, porque sí estoy diversificado, lo que viene siendo como small caps, lo que viene siendo trading de acciones. Y, bueno, yo veo el trading como cualquier tipo de negocio. Entonces, bueno, no solo tradeo solo un vehículo financiero, sino que, bueno, siempre es bueno como diversificarse y hacer diferentes tipos de trading en los mercados. O sea, que llegaste. Si te entiendo, llegaste al trading, obviamente, por tema de tus estudios, pero ¿dónde aparece Futuros? ¿Dónde aparece Futuros? Esa es una buena pregunta. En el 2019, conozco lo que viene siendo Futuros y una de las razones es porque Futuros no tiene la parte de lo que es el PDT en las acciones. Para tu transaccionar día a día o intradía, tienes que tener más de 25 mil dólares. Entonces, si caes debajo de ese monto, entonces... No puedes operar. No puedes operar intradía. Entonces, Futuro, tienes esa libertad que, bueno, puedes... No tienes que tener los 25 mil dólares. Y si es bueno, quiero recalcar que yo empecé con mi cuenta y me di bastantes golpes porque ponía, qué sé si, 2 mil 500, 3 mil dólares y los perdía. Porque tampoco entendía... O sea, puedas operar entre 5 a 6 contratos. Exacto. Pero no entendía lo que era Futuros en sí. Luego ya, bueno, encontré las empresas como YouProfit de fondeo que me da esa oportunidad de no arriesgar mi capital, sino que arriesgo el de ustedes. Y, bueno, me da ese... Me da ese leverage de equivocarme y como aprender sin gastar tanto dinero, en este caso, que, bueno, me lo comía el mercado, ¿no? ¿Pero aprendiste empíricamente o tenías un coach, una academia? No, bueno, sí. En verdad sí aprendí... No, no, no. En este caso aprendí solo y, bueno, porque venía ya de la parte de acciones. Entonces, y creo que eso es una de las razones por las que, bueno, cuando entré en Futuros perdí cuentas de... O sea, no perdí cuentas, no de fondeo, sino mías que las quemaba porque, bueno, mi curva de aprendizaje fue muchísimo más larga porque no pagaba esa mentoría o esos coaches, ¿no? Sino que, bueno, yo quería hacerlo por mí mismo. Sí, empíricamente que también está bien, ¿no? Realmente no puedo poder aprender Futuros o cualquier actividad empíricamente. Sí, sí. En ese tipo de mercados. Puede ser una turva de aprendizaje más larga, más corta, no sé, todos los seres humanos aprendemos diferente, pero realmente se puede. Yo te iba a preguntar algo. Si te oportunas de tus cuentas, adquiriste su propia licencia, ¿verdad? ¿Con qué plataforma para su...? Yo opero con NinjaTrader y sí, adquirí mi propia licencia. Incluso, bueno, ya cuando, no sé si me vas a preguntar, pero en la parte de estrategia, yo utilizo un indicador que requiere que tengas la licencia de NinjaTrader. ¿Cuál, cuál, cuál? Es el Order Flow VWAP, que es como el, en inglés es como el Volume Weighted Average Price, pero es como un promedio ponderado entre... Sí, es para el volumen. Exacto. Sí, sí, sí. Eso tiene que ver con Wyckoff. Exacto. Bueno, algo así. Pero bueno, ese indicador, en verdad, yo lo utilizo mucho porque tiene como tres desviaciones estándar. Entonces, bueno, me indica tres desviaciones estándar hacia arriba, hacia long y tres desviaciones estándar hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, entonces me da como una idea de, por ejemplo, si el precio se encuentra en la tercera desviación estándar, yo no voy a venir a shortear el mercado. Obviamente, entendiendo la estructura de mercado y entendiendo como el precio, pero como que me ayuda a tomar decisiones bastante. Hay, hay, te quiero hacer esa pregunta. Háblame un poco de tu plan de trading. ¿Tú operas velas TX? Yo opero velas, velas japonesas, pero es como un poquito más entendiendo, yo creo que eso fue una de las cosas que más me costó en la parte de futuro, es entender el mercado de, por ejemplo, yo traigo el NQ y yo lo veo de, la manera que me gusta decirlo a mí es como as a whole, como completo. Entonces, por ejemplo, el NQ se mueve por las Magnificent Seven, que viene siendo NVIDIA, Apple, Amazon, Tesla. Sí, 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 las empresas de tecnología. Exacto. Entonces, yo veo mucho de esas acciones y en base a lo que, a cómo se están comportando, entonces yo tomo ciertas decisiones en el NQ. También tengo que decir que, bueno, lo veo desde grandes, desde temporalidad, desde cuatro horas hasta cinco minutos, que es donde yo troideo en cinco minutos. Y, bueno, al final del día yo soy scalper. Yo lo que trato en las acciones hay un término que se llama reciclaje, que tú entiendes como tú agarras una posición completa, tú dices, ok, yo pienso que esta acción va a ir hacia arriba. Yo lo que hago en futuro es, yo hago un análisis y digo, ok, yo pienso que el mercado va a ir hacia arriba y construyo una posición en micros, vamos a decir, diez micros, pero no compro diez micros de un solo golpe, sino que voy armando esa posición. Y ya luego, cuando la termino de armar, entonces voy tomando utilidades. Es decir, yo no vendo... Haces varias salidas. Exactamente, hago varias salidas. Yo no vendo los diez contratos micros de un solo tiro, sino que, bueno, voy sacando dos y si se me devuelve y yo pienso que el mercado puede seguir subiendo, agrego esas mismas dos. Entonces, mi pérdida, obviamente, si utilizo stop loss y puede ser de 15, 20 puntos hacia abajo, pero muchas de las veces es entendiendo también las zonas, las zonas de compra o las zonas de venta. En este caso, si hice long o hice short, pero más o menos esa es mi estrategia. No sé si me la explico completa, pero... Sí, 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 para los que hemos hecho trading, somos trading, la podemos entender. Más o menos, ¿cuántos contratos operas tú? Bueno, depende mucho de la convicción que tengas sobre el mercado. Si hay veces que pienso que el mercado va a ser lateralizado, entonces no paso más de 10 contratos micros, que vendría siendo como uno de un mini, ¿no? Pero si yo tengo una cierta convicción de que el mercado va a ir hacia arriba, puedo trading hasta 15 o 20 contratos micros, pero siempre añadiendo, o sea, no siempre comprando de un solo golpe, como lo dije anteriormente, sino que ir como poniendo la posición. Sí, está escalando, pero tú solo operas micros. Sí, yo solo opero micros y la razón es que me gusta es que te da esa versatilidad de ir agregando, ¿sabes? En el mini tú agregas uno o dos y ya es como que la operación se te puede poner bastante grande en un momento y te puedes haber, en este caso yo me puedo haber equivocado, ¿me explico? Cambio en micros, te da esa versatilidad de que puedes agregar, ¿sabes? Empezar con cuatro o dividir la operación en, ok, voy a tener tres entradas y voy a tratar de agarrar, no sé, 10 micros. Entonces, tres, tres y cuatro, mi última entrada, ¿no? Y tener varias salidas. Y tener varias salidas. Esa es la manera en que yo lo veo. Guau, bueno, realmente hoy en día hay mucha gente que está operando micros. Debo que te cuente, cuando yo empecé no existían. Sí, no existían. Y realmente solo podíamos hablar con milis. ¿Más o menos cuántos días operando futuros? Mira, yo tengo operando futuros desde el 2019, que mencioné. Pero con cuentas fondeadas, como a partir del 2021, finales del 2021, a principios del 2022, es que empiezo con futuros. Todo el caso es de los de la época que no existían los micros. Exacto, sí, no existían los micros y por eso me llevé tanto golpe también. Creo que con los micros, hablando un poquito más en el pasado, en el 2019, hubiese tenido como un poquito más de leverage en ese sentido. O la perdida no hubiese sido tan grande. O la perdida no hubiese sido tan grande, exactamente. Sí, porque me parece genial empezar con micro, ¿no? Así había uno, dos, tres contratos, porque el tema de apalancamiento realmente va mucho mejor, ¿no? Y más para alguien como tú que apertura sus propias cuentas, puedes abrir una con dos mil dólares y con micro si tienes un apalancamiento mucho más grande. Exacto, exacto, pero si tú me preguntas, yo le recomendaría a la gente que, y ojo, esto no es pagado, esto no es una entrevista que ustedes me están haciendo, pero yo sí recomendaría que utilizaran con una empresa de fondeo como YouProfit, que te permite, ¿sabes? A cortar ese gasto, porque si vas a empezar probablemente, y vas a utilizar tu dinero, 95% de probabilidad que vayas a perder tu dinero, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Realmente el porcentaje de éxito de trading de un 100% están en el 5% y el 95% fracasan. Exactamente. Eso sí, es de ahí. Cuéntame un poco, y ya que hablamos un poco de tu vida, de tu background, de tu plan de trading, ¿cómo lograste tú llegar a la consistencia? ¿Qué crees que son los puntos específicos para que te llegaras a la consistencia? Mira, yo pienso que la consistencia es algo que se trabaja a diario y entendiendo el trading como un negocio, van a haber meses malos, ¿me explico? O sea, que probablemente no vayas a ser profitable, ¿no? Pero en el largo plazo ser consistente yo creo que tiene que ver mucho como en el control emocional, en la parte de la psicología del trading. Yo pienso que las personas, ¿sabes? Tú puedes dividir el análisis técnico y psicología. Yo lo pongo como 90% es psicología, 10% es análisis técnico. Entendiendo que ya tienes una ventaja competitiva, un edge sobre tu estrategia, ¿no? Pero yo pienso que la consistencia yo la logré teniendo como ese control emocional. Yo siento que yo no tengo un apego emocional con el mercado si llego a perder. Yo pienso que también, si yo pierdo, yo no me llevo como ese resentimiento que a veces, muchas veces pasa, que la gente pierde y agarra un resentimiento al mercado de querer ganar lo que perdió al día siguiente o incluso hasta el mismo día, lo que lleva a que pierdas la cuenta de fondeo, ¿no? O en segundos o minutos. O en segundos o en minutos, exacto. Pero eso es parte de los seres humanos, ¿no? Realmente nos han enseñado que perder es mal, que está mal. Exactamente. En muchas ocasiones debe ser castigado, entonces lo percibimos de una mala manera. Exactamente. Y yo creo que, volviendo a tu pregunta otra vez, es que, ¿sabes? Es aprender yo como persona cómo soy, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. Yo he ido a terapia, a coaching, no de trading específicamente, pero nuevamente es entender cómo soy, porque yo siento que mejorando yo como persona es lo que me va a hacer consistente en el mercado. Por ejemplo, yo era muy mal perdedor, muy mal. Yo soy muy competitivo y malísimo perdedor. Lo llevaba, por ejemplo, al fútbol. A mí me encanta jugar fútbol y no sabía perder jugando fútbol. Pero llevaba eso al trading y yo odiaba perder en trades. Cuando perdía, siempre hacía, no overtrading, pero como que agarraba esa revenge, como esa venganza contra el mercado. Entonces, bueno, es aprender a cómo controlar esas emociones y entender que, bueno, al final el trading es un negocio y si quieres ser rentable en el largo plazo, tienes que ser un buen perdedor, que eso es lo que yo digo. Yo creo que yo soy rentable porque soy un muy buen perdedor. Sí, 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 total. Es que realmente es lo que tú dices, una parte muy importante, la más importante del trading es la psicológica. Y obviamente es un tema de autocontrol, ¿no? Realmente nunca vamos a poder controlar todas nuestras emociones. Puedes intentar hacerlo lo mayormente posible, como lo que más podamos, porque somos seres humanos y somos emocionales. Y no solo el trading en la vida, en todo, en pareja, en familia, en todo, en amistades. Yo pienso que somos sumamente racionales y ese ser racional es muy difícil en el trading. O sea, ser racional significa que, por ejemplo, controlar tu mente y dejar una pérdida, parar, es como que entonces le metes esperanza, ¿verdad? Entonces como que le metes fe y no estás siendo, ¿sabes? No estás siendo objetivo, no estás siendo objetivo ni racional, ni racional. Porque lo más probable es que tu plan de trading ya te haya dicho, ya, retírate, retírate, retírate. Pero no te retiras, pero no te retiras porque realmente nos cuesta. Sí, y eso es algo que yo le digo a todo el mundo. Hay gente que me pregunta, mira, ¿es difícil hacer dinero? Y en realidad en el mercado yo siento que no es difícil hacer dinero. Yo pienso que todo el mundo puede hacer dinero en el mercado. Lo que es difícil es, tienes lo que tú dijiste, el autocontrol, es que cuando ya haces 100 dólares tienes la disciplina de pararte o 200 dólares o cual sea el monto que tú quieras hacer. Tienes la disciplina de salirte, de no ser avaricioso o ávaro o saber perder nuevamente, ¿no? Entonces es eso. Es como en el póker que dicen que retirarse de la mesa con una ganancia considerable. Exacto. O con una pérdida considerable. Incluso, bueno, mira, hay un libro de un escritor de trading que primero hizo un libro de póker que se llama The Mental Game of Poker y el escritor se llama Jared Tendler. Y él tiene el mismo libro en trading porque es que la única variable o la única diferencia entre el póker y el trading es que en el póker tú tienes el 10%, creo que es la variable de la suerte. Y en el trading no está la variable de la suerte porque al final son decisiones que tienes que ir tomando tú. Entonces tú no le puedes culpar, tú no va a haber suerte en el trading. No. Pero en ese ámbito es exactamente, es muy parecido. Sáquete una de las formas que piensa que el trading es como un casino. Yo pienso que entre más tiempo gastes en el mercado, muy altamente vayas a perder. Entonces sí, probablemente puede ser un casino, pero tienes que tener, si tú tienes una ventaja, en este caso, nuevamente hablando del análisis técnico, puede ser rentable. Y si tienes un buen control emocional. Como yo siento que en el casino, por ejemplo, hay personas que saben jugar blackjack, ¿verdad? Y si saben contar cartas, que obviamente no es legal, pero si sabes contar cartas, tienes una ventaja. Y haces, y haces así. Obviamente no es legal, pero sí puede ser de pronto. Pero si tienes una ventaja, puedes sacar dinero, ¿me explico? Al igual que el póker. Sí, 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 total, al igual que el póker. Yo también los comparo mucho realmente el tema del póker con el tema del trading. Y me parecen muy familiares porque es un tema mucho más de autocontrol y psicología. Y intentar entender a tu, no rival, porque el mercado no es un rival, pero si a tu oponente. No sé cómo llamarlo precisamente, pero tiene que ver también con aprender a leerlos. Y a leer el mercado, ¿no? Y a leer el mercado, sí. En verdad a mí me gusta, en realidad sí, creo que nuevamente yendo otra vez atrás a tu pregunta, es ir leyendo. Yo he leído bastantes libros y muchos tienen que ver en la parte psicológica. ¿Cuál es la recomendación? Ay, no, bueno, pero tu top 5 o tu top 3. Mira, está, ese de Mental Game of Trading es muy bueno, de Jared Tindler. Bueno, en la Biblia que es Trading in the Zone. Y hay uno que se llama The Best Loser, The Best Loser Wins, que es de Tom Hoggard. Y él, bueno, habla de su experiencia en el mercado, ¿no? En futuros, en acciones y súper bueno. Y hay otro que se llama The Mental Edge in Trading. Es de Jason Williams, que él es hijo, él es un psicoanalista y es hijo de Larry Williams, que Larry Williams es uno de los traders más famosos en la parte de futuro. Incluso, él ganó un mundial de trading con 12 mil por ciento de retorno, algo absolutamente loco. Ese libro, The Mental Edge in Trading, creo que se llama, de Jason Williams, él te explica los primeros chapters o la primera mitad, te habla de cómo funciona el cerebro. Cómo funciona el cerebro y por qué tomas las decisiones que tomas. Y luego la otra mitad del libro, él evalúa a 12 traders que son exitosos y te explica, ¿sabes? Cómo él ve su cerebro y por qué son exitosos. Entonces, eso yo creo que serían mis cuatro libros que recomendaría. ¿Cómo crees que influye al trader en tu vida? Mira, yo creo que de manera positiva. Yo, bueno, lo mencioné, he ido a terapia, he entendido mi personalidad, es ver cómo soy como persona para poder ser una rentable en el trading. Entonces, es como que he tenido que hacer cierta introspección, diría. Introspectiva. Introspectiva de quién soy, de cómo soy para poder ser rentable o consistente. Entonces, bueno, yo creo que esa es la, siento que esa sería la mejor respuesta a tu pregunta. En un tema de emociones, ya que estamos hablando de esto, ¿qué sentiste cuando hiciste tu primer retiro en Futuros? Mira, el primer retiro, yo pienso que, bueno, en el trading, a veces uno como que es muy intangible y ves números. Y cuando, y a veces, ¿sabes? 200, 300, 400 dólares, cuando lo ves físico, es dinero. Sí, 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 es cash, es cash. Es cash y ahí se pierde en la pantalla. Pero mi primer, o bueno, lo que yo hice en el 2022, yo compré mi primera casa con mi esposa y grande parte del retiro fue para la inicial de la casa. Entonces, no solo fue en la parte de Futuros, sino que, bueno, también en la parte de acciones. Entonces, como es una combinación de los dos, que es lo que venía. Sí, pero tienes que ver que el trading, que es lo importante, o sea, lo has monetizado, lo has vivido, te lo has premiado, yo no me voy a decir, yo llamo premiarse. Exacto, exacto. Creo que eso es lo más importante, es como que premiarse y entender que, bueno, puedes hacer cosas con ese dinero con el que estás trabajando, ¿no? Que lo intangible se puede, que lo intangible se puede retangible. Exactamente, exactamente. Sí, correcto. ¿Cómo fue tu experiencia de retiro con YouProfit? Hablando un poco de eso. Increíble, mira, YouProfit procesa los pagos en 24 horas, así que no sé si hay otra empresa que lo haga, pero yo con ustedes, en verdad, no he tenido ningún tipo de problema. Y no solo en retiro, sino en tipos de cuenta. Ustedes tienen una cuenta, por ejemplo, yo la que tengo es la de 150 mil, que es de, sin ningún tipo de, 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 exacto. O bueno, no es que tiene ningún tipo de. Si tiene drawdown, nosotros le llamamos mínima con balas o drawdown estático. Exacto. Y ese tipo de cosas. Realmente, incluso en eso, en nuestro tiempo, nos hemos caracterizado por innovación. Exacto. Y antes todos los drawdown eran trading drawdown, sí, ya que me acuerdo. Exacto. Y después se cambió a EOD o EOD, que se actualizaba simplemente al final del día, porque realmente operar con trading drawdown era ahorcar un trader. Y en verdad, eso es una de las mejores cuentas que yo creo que hay en el mercado, porque te permite como crecer la cuenta, ¿me explico? Entonces, al final empezaste, sí, tienes 5 mil dólares de drawdown, pero si logras tener 10 mil, 15 mil, bueno, ya tienes 20 mil dólares ahí para, para, para como empezar tu carrera de trading. Sí, sí, total, sí. O sea, ¿tú tienes la de 30k o la de 150k? 150, 150k. Cuéntame un poco, ¿cuál ha sido tu mayor desafío en el trading y cómo lo has operado? Mi mayor desafío en el trading yo creo que ha sido, bueno, creo que tengo dos. Uno es la parte como técnica o fundamental y otro ha sido, bueno, la parte emocional que lo hemos hablado. La parte técnica o fundamental en este caso es entender qué son los futuros, que en realidad ahí es donde se mitigan el riesgo, donde los institucionales mitigan el riesgo. Entonces, ¿sabes? Si los institucionales tienen acciones, ellos no van a vender sus acciones porque piensan que el mercado va a caer. Ellos lo que van es a shortear, en este caso, los futuros, vamos a suponer, del Nasdaq, en este caso, si tienen acciones de tecnología, en vez de vender sus posiciones, entonces hacen como ese hedging y esa ha sido la parte fundamental. ¿Cómo lo he aprendido? Bueno, viendo, o sea, ¿cómo lo superé? Viendo mercado, entendiendo, leyendo. Ese ha sido uno. El otro, en la parte emocional, nuevamente, es, ¿sabes? A veces el NQ, yo tengo un amigo que le dice que es como el niño malo de los indicadores porque es el que se mueve más, a veces, un poquito más volátil. El que tiene más volatilidad, es decir. El que tiene más volatilidad. Entonces, como ir, ¿sabes? Tener ese control, nuevamente, emocional, saber perder, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita que nombras un poco la volatilidad, yo te iba a preguntarte, ¿cuáles son los indicadores o herramientas que consideras más importantes para operar? Bueno, yo utilizo el Order Flow VWAP, que es donde hablábamos que tienen esas desviaciones estándar. Yo siempre veo que cuando el precio ya está en la tercera desviación estándar, jamás, si está hacia arriba, no lo voy a hacer long, y si está hacia abajo, no lo voy a hacer short, sino que espero a que regrese a lo que viene siendo el VWAP o a la primera desviación estándar y hacerlo. Entender mucho sobre la estructura de precios también, o la estructura, en este caso, del mercado, lo que es Supply and Demand. Incluso antes del VWAP, yo pienso que eso es lo más importante, entender la estructura del mercado. Daniel, entonces, para entender un poco lo que habla de temporalidad, te deduzo que tu análisis en el mercado de dos formas, en tomarlo como micro, ¿verdad? Correcto, sí, y bueno, yo no solo pongo dos temporalidades, sino que voy de cuatro horas, una hora, treinta minutos, quince minutos, y termino en cinco minutos. ¿O sea, cinco temporalidades? Sí, cinco temporalidades. Entonces, voy de macro a micro, pero nuevamente, basándome en la estrategia que te mencioné antes, es que yo hago una posición core, y voy como sacando, entrando y saliendo, entrando y saliendo, por eso tengo que irme hacia la temporalidad más lejos, a ver, hasta dónde puede llegar, ¿no? O hasta dónde puedo tener cierto tipo de espacio, room de salida, ¿no? O de, o de, o de, o sea, tanto de éxito o... Sí, ¿cuántos monitores usas tú para operar? Tres. Tres, ok. Tres más mi computadora, que es mi laptop, sí, pero... Cuatro. Cuatro, bueno, sí, cuatro. Te falta uno para la otra temporalidad. No, bueno, son bastante grandes. No, bueno, son bastante grandes. Voy a deducir que en una pantalla colocas dos divididas, ¿verdad? Sí, no, bueno, yo te, en realidad tengo, sabes que en Ninja Trader tú puedes agarrar y tener... Sí, y sacar, como, como Google Chrome, que saca la paginita y lo colocas así, sí, sí, sí. No, incluso, incluso en un mismo, en una misma tú puedes tener cuatro. O sea, en una misma... Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo te... No sé cómo se llama Ninja Trader. Eso, entonces, bueno, yo tengo en una pantalla, tengo lo que viene siendo las acciones que son Apple, Microsoft, Tesla y NVIDIA, que son las que tienen mayor peso, y luego en las otras, en las otras dos pantallas, tengo lo de las temporalidades. Pero mira, pero mira qué chévere, porque obviamente te lo saludo a un tema macro, sino que lo miras también en el tema de otro índice de mercado, que son stocks, que son acciones. Porque obviamente cómo operas el Nasdaq, te fijas en las empresas de tecnología más fuertes, que si llegan a tener una subida, una baja, obviamente van a influir en el Eneco. Exacto, correcto, porque es que incluso esas siete empresas representan casi el 35% del peso del Nasdaq. Sí, total. Entonces, tienen muchísimo que ver. Oye, que buena idea. Tienen muchísimo que ver. Tienen muchísimo que ver. Tienen que mucho estar a copiar de eso. Sí, en verdad, en verdad, en verdad sí. Sí. O sea, yo siento que es la mejor... Y ojo, esto es algo que no me has preguntado, pero esa es mi personalidad y eso es como yo veo el trading. Y yo pienso que esa es la mejor manera de, o lo que yo considero exitoso en un trader. Sabes, apega tu personalidad a tu manera de hacer trading. Tú ves que a veces en social media ponen, o en las redes sociales ponen como que no, bueno, solo tienes que hacer una transacción porque solo en una transacción es que puedes ser rentable en el mercado. Y capaz esa persona tiene razón, pero lo está diciendo basado en lo que es él. ¿Me explico? Sí, sí, y el trader que tiene en trading también, no lo hemos dicho, es que es muy personal. Muy personal. O sea, uno puede tener muchos gurús, muchos guías, muchos académicos, pero al final del día cada quien tiene que definir y que la razón propia es la que tenga trading. ¿Cómo defines el éxito como trader y qué metas tienes a largo plazo? Es eso que acabo de decir, lo de la personalidad. ¿Sabes? Tradea de la manera que tú, de tu personalidad, ¿no? Conócete a ti mismo, entiende cuáles son tus debilidades, tu fortaleza, o sea, como que busca también un edge en una ventaja competitiva en el mercado. Obviamente, no quiero que piensen que todo esto es... No, sí, el trading es 90% emocional, cosa que creo, pero también tienes que hacer un backtest asumiendo de que tengas, ¿sabes? Una estrategia que es rentable. Ya cuando tienes todo eso, sí pienso que, bueno, en la parte emocional es súper importante. Metas a largo plazo, mira, yo he pasado, yo he sido trader full-time, he sido trader part-time, luego he sido trader full-time nuevamente y luego part-time nuevamente. Yo sí creo que, yo sí creo que a largo plazo quiero ser full-time nuevamente. Full-time, pero si no para todo el día, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y esa es la otra pregunta que me faltó, acepte más o menos cuánto tiempo tú operas en un día. Mira, a veces yo te puedo decir dos horas, pero a veces miento y me quedo ahí cinco o seis horas, porque yo sí siento que tengo una pasión por los mercados y como que me encanta y lo veo. Y ojo, hay algo que no dije que es súper importante. Ahorita tengo la posibilidad de hacerlo, de estar seis horas o cuatro o cinco horas en el mercado, porque ahorita estoy en una licencia de paternidad. La empresa con la que yo trabajo me permite, me da seis meses en donde, que bueno, que no los trabajo, sino que los gasto con mi hija o también haciendo trading. Entonces, bueno. ¿Por qué You Profit Trader? No, mira, la recomiendo, bueno, creo que tienen la mejor cuenta ahorita, que es la de 150 mil y el drawdown estático. Creo que su servicio al cliente es bastante rápido, bastante bueno. Y los pagos que hacen a 24 horas, yo realmente no he tenido ningún problema. Entonces, sabes, uno quiere ir con una empresa que confíe, que se sienta cómodo, que sabe que lo que estás haciendo te lo van a pagar, te lo van a compensar por tu trabajo. Y yo pienso que esas son las principales razones por las que, por las que recomendaría You Profit. Súper, bro. Me encanta escuchar esas palabras. ¿Qué consiguió le harías a un trader que está iniciando o a alguien que no ha logrado la consistencia? Tienes que quererlo bastante para, para, o sea, tienes que saber tus razones por qué lo quieres. Porque a veces te venden el trading como que nuevamente en las redes sociales. Es muy fácil. Para algunas personas puede tardar seis meses en ser rentable. Para otras personas pueden tardar cinco años en ser rentable. Yo pienso que tienes que entender por qué lo quieres y qué tanto lo quieres. Y, bueno, echarle un camión, o sea, bastante trabajo para conseguir la resistencia, para la consistencia. Daniel, de parte de todo el equipo You Profit, te agradecemos por tu tiempo. Realmente, para nosotros es realmente muy satisfactorio escucharte, que compartas tu experiencia, que seas parte del equipo You Profit. Y que, obviamente, esperamos seguir siendo parte del equipo You Profit por mucho más tiempo. Nos queda más tiempo. Te agradezco, bueno, y te lo agradezco realmente porque entiendo que no todos están disponibles para este tipo de entrevistas. Te deseamos lo mejor. Y espero verte pronto en un live, bro. Muchas gracias, John. Gracias por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.